Bueno, cuarta parte de la guía. Paja mental. Bueno, después de esta guía viene el almuerzo, así que no más pajas mentales. Ahora es que venía, ah sí, el lanzagranadas. Ya, tiempo de carga. Ya, maldito recibo inibir, me cargan los tiempos de carga. Ya, vamos a ver dónde está el lanzagranadas. El lanzagranadas está en una habitación en la parte sureste de la mansión, aquí. He usado la llave, la llave, el mansion key. Ah, tengo que ponerle el nombre. Pero la usáis, ah, es verdad que tengo que usarla para todo. Si la ocupo, me deje. Taran. Sí, armor key. Ya. Ya no se llama mansion key. En la gráfica me gusta este juego. Aunque sea estática se ve súper bien. Ya, aquí vamos a ver a un ex compañero del equipo Bravo de STARS Sí, sí, es Forrest, sí, sí, mucho Qué pena Sí, qué pena ¡No sacanás nada! Sí, si voy para allá ¡Vete aquí! Voy para allá que hay dos plantitas, dos hierbitas Pero si las pesco, se va a despertar este león y... No va a querer matar Así que para qué Otro cuchillo ¿Para qué? ¿Qué cuchillo igual? Las dagas que de repente me pescan... Me pescan los zombies, ¿no? Para sacarlos de encima, po Ah, ya, pero aparte estoy fuera de práctica, po De todo caso No voy a esquivar a todos los zombies Bueno, después igual voy a pescar la pistola Taser Y eso para acá, encontré a todos, po Ya, se ponen a bailar los zombies Ahora mismo... Ahora mismo el... ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta! Ya ¿Y ahora? Tenemos el lanzagranadas Sí, lanzagranadas Ahora, nos vamos a devolver Otra vez a hacer una caja A hacer un bug Un bug que tiene este juego de Geekyuu No sé si la versión japonesa, europea lo tiene Pero la versión americana, sí Ya La versión de Wii que salió ahora Resident Evil Archives Resident Evil ¿Eh? No tiene el bug? No tiene el bug, así que por eso no me gusta El juego no cambia en nada En nada Así que no lo compren ¡Bájenlo! ¡Cópenlo! ¡Cópenlo! No a la piratería, pero a la piratería, pero es que ese juego no es para comprarlo, ¿cachai? O sea, les sale mejor comprar este de GameCube más barato, les mido la gráfica mejor, aparte que tiene la opción de ponerlo a 16.9, el de GameCube no, tiene pantallas normales, no tiene parte de la definición. Se levantaron los zombies de aquí porque pasaron la tercera vez por aquí, pero no es lo mismo, pero no van a encontrar más por ahí. Una vez dicho y puteado el juego de la versión de Wii, es muy recomendable. Es muy recomendable porque igual, si tenéis la de GameCube, no te compré la de Wii, si tenéis solo Wii, cómprate igual la de GameCube. Porque tiene este bug que les voy a mostrar, así que si se compren la de Wii no van a poder seguirme en esta guía. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ah, mierda. Bueno, para eso son las de acá. Por si me equivoco. Mira, como esta es Jill, le dejaron cositas, le dejaron balas, le dejaron cosas. Bueno, a Chris también se las deja a Wesker. Pero aquí se las deja a Barrio. Mira, mira. Pa' que cachivo. Ahora, ¿cuál es el maravilloso bug? ¿Electrile bug? Mira, aquí está. Justo me dan balas, o sea, granadas de fuego. Y esas son las que vamos a usar en este momento. Ahora el bug va con la granada de fuego. Va con cualquiera en realidad, pero a mí me gusta la de fuego. Ojalá que funcione. Porque no me acuerdo bien. Primero tenemos que dejar todas las cosas en la caja. Todo. O sea, todo weón. Todo. Ah, weón, se entendí. Todo. Ya, en el primer espacio. Ah, sí. En el segundo también. No sé si da lo mismo, pero yo lo hago aquí. No funciona. Ah. 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 Bueno. Pequeño tributo a Bardock. Jajajaja. Ok. Fongones. Eh, lanzaranadas. Lampas. Lampas. Equipas. Lanzaranadas. Abre la caja. Dejas las balitas. Cerra la caja. Ah. Eh, ahí. Y este, ahora ahí. No me acuerdo. Lo equipo. Cerra la caja. No me acuerdo. 752 granadas. Para los que no se acuer... Para los que no cacharon, más la cueva. Porque... Ven el video. Ven el video y lo hacen una y otra vez. Y ahora uno no pregunta con... ¿Cómo mierda es con esto esta wea? Un día de pajero mental empezando a quitar y... No, no. Es que yo antes compraba mucho la club Nintendo. ¿Cachai? Ahí sale. Y la club Nintendo dijo... Este es un bug. Este es un truquito en... En mareados, la sección mareados de por ahí por el año 2001, 2002 creo que salió. No me acuerdo en cuál. Ahora tenís 752. 752 balas. ¿Y se agotan? ¿Y se agotan o...? Si te echáis la 752... Hacéis el truco de nuevo. Mira, ahora... De una bala, murió. ¿El fuego te puede dañar? Sí, si se cae mucho. Pero es súper poquito lo que daña. Y ahora vamos a avanzar muy rápido. Ahora sí es la guía, de verdad. Ahora empiezo la guía. ¿Ustedes creían que esta guía iba a ser como de esquivar solos? No, pero si con este truco me vamos a matar. Esta es la guía entretenida. Es la guía entretenida. Porque si ustedes ven guías de internet, van a ver que todos los buenos los esquivan, no los matan. ¡Fume, bro! ¡Fume! Muy repetido. Aquí, matemos a zombies, bro. Aquí vamos a matar zombies. Ah, mierda. Ah, sí. ¿O no? A mi bala es gratis, bro. Bala es gratis. Bala es gratis, bro. Y mira, por aquí hay un acertijo. Que si lo hago mal, vamos a tener que repetir la parte. Pero no creo porque igual me acuerdo cómo es. Que hay cuatro armaduras, hay que ordenarlas de tal manera de que queden todas para adentro. Si no sale un gas, ¿cierto? Si no sale un gas. Y te mueves. Y te mueves. No querés grabar, pero... No. ¿Tienes fe? Me tengo fe. Yo no, te tengo tanto miedo. Bueno. Ah, tú vas a poner lo de la paja mental. No sé. Al menos no dije que este era el cero. Oh, ya. Listo, la hice. Ah. Ah, ahora morí. Ahora me toco de mi muero. Ah. O sea, una vez si te equivocás y esto, cagaste. O sea, no... En este juego, si tú mueres... Aquí no hay checkpoints. ¿Ya? Si te mueres, empiezas desde donde guardaste. O sea, y como no hemos guardado... En este caso, tendría que empezar desde el principio. Así que... En esta cajita que saqué, hay una máscara. Una Death Max. ¿Ya? Lo que dice... Hay un diseño así. Dice... La luz del sol me despertará. ¿Ya? La luz del sol aquí... El sol tiene un corazoncito. Entonces tengo que pescar las dos piezas del corazoncito. O sea, apretar el... Ya, apreté en una. Y aquí en el otro corazoncito. La imagen... Y se abrió. ¡Wow! Y tengo una máscara. Estas máscaras son para... Ni una boca. No. Le mostré la primera parte, creo que fue. Hay que poner las cuatro máscaras en el corazoncito. Las cuatro máscaras. Ya. Después lo digo, voy. Tiempo de carga. La, 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 la. Me encanta. Uy, ya llevamos siete minutos. Bueno, vamos a hacer... El tiempo vuela. El tiempo vuela. Bueno. Vamos a encontrarnos con... Richard. ¿Te acuerdas de qué es? ¿Un video? Pequeno video, pero súper corto y... Igual me lo voy a saltar. Bien. ¿Te da algo? Deja de ir a... No, no, de hecho tenis... Está envenenado, lo atacó la serpiente. ¿Qué se llama John? Y tenis que ir a buscar el serum. El... El remedio. Mira, ahora te mando para afuera. Maravillosos tiempos de carga. Bueno, acá... Si lo rescatáis, sirve de algo? ¿O muere igual? Muere igual. Igual muere. Ocupí allí y lo Chris muere. Ahí tenemos que ir. Allá donde dice... En una habitación que tiene el serum. A ver. Ya. O sea, te... Pero tenis que ir sí o sí. No, yo creo que ir sí o sí o sí o sí. Muere igual la we. Muere igual. Pero bueno. Vamos, 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 vamos. No, así alcanzo a ir. No, no alcanzo a ir. Alcanzo a llegar. Ahora... Ahora no me da miedo el juego porque tengo lanzagranade finito. O sea. Y ahora no importa la paja mental. O sí. Ah, sí, YouTube. Yo creo. Bueno. Queda poco más de un minuto, así que... Maravilloso, tiempo de gargar. Qué maravilloso. Es como que ve la puerta, la examina... Eh, se abre sola. No, no, es así, es así. Oh, una puerta que se mueve. Da lo mismo. Bueno, aquí en esta pieza hay tres zombies. Contando el que es de la puerta que se mueve. Es ahí murió. Es el ahí murió. Y ya. Es el lanzagranada, a todo esto lo puede usar solo Jill. Otra cosa que no se le dan a Chris. Ah, no. Que no se le dan. Chris puede usar granada. Granada normal, es que la puede dejar en la mano de los zombies. O sea, en la mano. En la boca. Y después le dispara y explota. Es más fácil de captar así. Pero bueno, aquí llegamos a la habitación, aquí está el cero. Aquí llegamos al final de esta parte de la guía. Sigamos en la quinta parte. Nos vemos.